Continuamos nuestro viaje hasta Casarabonela... ...un pueblo que parece sacado de un cuento... ...en el que se conjugan a la perfección... ...su pasado romano, musulmán y cristiano. En el punto más alto de la localidad se ubican... ...los restos de su castillo árabe, del siglo IX. A sus pies, la iglesia parroquial de Santiago Apóstol... ...de estilo gótico tardío. Cerca está la Plaza de Buenavista... ...conocida popularmente como Los Pollos... ...donde encontramos este magnífico mirador... ...sobre el Valle del Guadalhorce. Paseamos por sus estrechas y empinadas calles... ...de su barrio morisco... ...donde la presencia del agua cobra especial protagonismo.